Comenzamos hoy con la reparación de los semáforos, vamos a intervenir también los semáforos de la Avenida de la Libertad, con Puerto Rico, con Perón, con Puerto Rico. Vamos a intervenir la calle Castillo con Santa Ana y la de la Avenida de la Libertad con Emilio Cruz. Y luego vamos a seguir reparando los otros semáforos, poco en poco vamos a poner cabezales nuevos. ¡Suscríbete al canal!